¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo. Mi nombre es Alexander Vargas y esta es la Changán CS35 Plus Turbo, una de las variantes más interesantes accesibles del mercado y en esta ocasión te voy a contar sus puntos más interesantes. Y sí, como ya lo comenté el día de hoy, tenemos la CS35 Plus, una SUV bastante interesante, que pertenece por supuesto a Changán, que es una de las empresas más importantes de China y es relativamente nueva en México. Así que bien, si te parece, comencemos por hablar del diseño, que como puedes ver tiene una línea sutil, de cierta manera conservadora, con diferentes puntos que lo vuelve diferente. Si pasamos a la parte frontal, encontramos una parrilla bastante grande, muy llamativa, con el logotipo de Changán, que yo sé lo que estás pensando, tomaron cierta inspiración a otra marca, pero bueno, el punto del video no es ese. Así que mejor sigamos viendo la configuración LED, que está unida en una sola pieza y le da una apariencia futurista. Principalmente la noche se ve muy llamativo y me encanta esta configuración LED, que hagan algo diferente. De igual manera, en la parte de atrás estará unido estas calaveras en una sola pieza. Tenemos también diferentes detalles con rojo y negro, que hacen un perfecto match con este azul marino, que es fuerte. Así como rines de 18 pulgadas. Equipará también una barra metálica en el techo, espejos abatibles y por último tendremos dos salidas de escape funcionales. Y bueno, dejando a un lado su bonito diseño y pasando con uno de los apartados que más me sorprendieron, hablemos de los interiores, que como pueden ver, cuenta con una línea muy bien realizada, que a pesar de ser un coche chino, no te da esa sensación de algo desechable ni mucho menos. Por el contrario, encontraremos tactos suaves, este cepillado tipo aluminio y plástico, junto con estas dos pantallas, que para el infoentretenimiento será de 10.25 pulgadas y para la computadora de viaje o clúster de instrumentos será de 7 pulgadas. Me gusta que vengan como integradas y que principalmente toda la orientación vaya al conductor. Son puntos sencillos pero diferentes. Tenemos también 8 bocinas, cargador inalámbrico, aire acondicionado de una zona, pecho panorámico, puertos USB e iluminación LED. En tema de espacios y comodidad no está nada mal, me parece que cumple dentro de lo que esperamos en esta categoría, además de que también la cajuela vendrá muy amplia para guardar todas sus cosas, así que por este apartado si buscas una visión familiar, me parece que cumple sin ningún problema. Hablando ahora de la seguridad, encontraremos de todo. Tenemos 6 bolsas de aire, cámara de 360 grados, frenos ABS, distribución electrónica de la fuerza de frenado, sistema de control de estabilidad, asistente de mantenimiento de carril, alerta de colisión frontal, velocidad de crucero adaptativo, asistente de frenado, sistema de control de descenso y sistema de control arranque en pendiente. Como pueden ver, nada mal por el precio. Y bueno, es momento de hablar del manejo, de mis sensaciones. En este caso encontraremos un motor turbo de 1.4 litros que genera 158 caballos de fuerza y 192 libras-p de torque. Esto ha culpado una transmisión con doble embrague de 7 velocidades. Que como pueden ver, tendremos una configuración balanceada, muy citadino y tranquilo el asunto. Sin embargo, no está nada mal. La verdad es que esperaba mucho menos. Normalmente se cree que estos coches chinos llegan a tener faltas en algunos puntos, llegan a sonar prácticamente de todo. Pero no, me sorprendió bastante la insonorización. La dirección es muy comunicativa. Se siente algo rígida de cierta forma y a pesar de ser una SUV que no es tan alta, no tienes ningún problema con pasar todos estos desniveles, baches y todo lo feo de la carretera sin ningún problema. De igual manera, para llevártelo ya a autopista, para rebases y demás, este turbo entra y tarda un poco. Pero también debes de saber que al final por el precio de esta V-Sub cumple en todos los sentidos y el nivel de manejo no está nada mal por encima de lo que te puedes esperar. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones. Lo vas a poder encontrar desde 424,900 pesos mexicanos. Un costo nada mal por todas las características que tiene, equipamiento, nivel de manejo y demás. Realmente se me hace una buena opción. A nivel de confiabilidad, sinceramente, me es complicado contarles un poco más ya que únicamente lo tuve de prueba una semana y también es relativamente nueva la marca en México. Lo único que toca es esperar, esperar comentarios, ver qué está contando la gente en temas de refacciones, reparaciones y demás. He escuchado buenos comentarios, así que de momento les puedo contar únicamente mi experiencia tras ocuparlo una semana. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirme por supuesto en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.